Yo creo que es momento de poner un punto de reflexión e intentar trabajar para que España no esté porque no se lo merece sometida a un laberinto político que no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. Cuando uno no tiene claro la meta, es muy difícil que el camino valga para algo. Este es el mensaje que Emiliano García Pagé lanza al gobierno de Pedro Sánchez, que en estos días se reunirá en Los Llévenes, dice que para pensar. El presidente regional no ha podido ocultar ni en la atención previa a los medios ni posteriormente en el acto en marcha malo su preocupación y su indignación por lo ocurrido en la votación de los decretos de hace unos días y la contraprestación concedida a Junts. Parece mentira que para sacar adelante unos decretos que son bien intencionados, de ampliación de políticas sociales, positivos, en teoría ninguno era conflictivo, eran de ayudas a la gente. Unos podrán querer más, otros menos. Que haya que estar mercadeando hasta con la soberanía nacional, que es lo que representa la primera competencia de cualquier estado que se precie, que es controlar sus fronteras y controlar en definitiva la política de inmigración. Esto no es tolerable. García Pagé considera que los independentistas catalanes son supremacistas y xenófobos y se pregunta qué pasaría si las competencias en inmigración las hubiera pedido Vox. Porque si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario. Pero es que sobre todo no me parece constitucional. La competencia en inmigración como en fronteras es estrictamente una función de soberanía a la que ningún estado puede renunciar. Esto no se puede resolver sobre la marcha en un pasillo ni por teléfono. En este sentido, el líder autonómico advierte de los peligros de un partido que está tomando trozos del Estado para construir el suyo propio y que al resto de los españoles nos considera extranjeros. Pero ¿cómo voy a estar yo tranquilo como español en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en inmigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero? Esto cabe en cabeza alguna. Por todo ello le ha pedido al gobierno directamente que piense, que medite, que piense si merece la pena una legislatura así. Y a preguntas de los medios de comunicación sobre si estaba pidiendo un adelanto electoral. Pensar en España. Más que en el boletín oficial. En España.